Intensa preparación con tiros a gol, parte de la preparación del Atlante Jalapa que llega de perder en el último minuto ante Reales de Puebla y cierra la temporada en casa al recibir a Delfines de la Universidad del Golfo en el fútbol profesional de la tercera división. Nos queda un partido de la primera vuelta, una primera vuelta un poco difícil, pero con mucha experiencia y con muchas ganas de que la segunda vuelta podamos lograr seguir buscando los objetivos que queremos del equipo. Tras su compromiso ante Reales de Puebla, el cuadro jalapeño en la fecha 14, ahora en la 15, el próximo sábado, a las 3 de la tarde en la Unidad Deportiva Universitaria recibe a la Universidad del Golfo, protagonista en este torneo. Cerramos contra UGM de Orizaba, un equipo que está peleando los primeros lugares, un equipo fuerte que siempre ha estado buscando la liguilla y bueno, pues nosotros estamos preparándonos para competir con ellos y poder lograr un buen resultado. Será con este duelo con el cual concluya la primera vuelta de este circuito donde Atlante está entre los equipos filiales y abre la segunda vuelta del Grupo 3 en la primera quincena del mes de enero al visitar Atlético Tehuacán. Para RTV Más Deportes en Cámara, Jorge Rodríguez informó Carlos Serrano Bazán. Gracias. Gracias.